Bien, gracias. Nueva vez en esta ocasión nos encontramos en el despacho provincial de la Gobernación Civil Duarte, acompañado del Gobernador Luis Francisco Núñez Pantaleón, para conversar de varios temas de importancia de toda la provincia. Luis, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo por el canal 10 de Telenor. Luis, ha generado cierto interés en la población la paralización de la obra, la avenida circunvalación, lo mismo que el hospital regional San Vicente de Paul, que va a un ritmo muy desacelerado. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué puede esperar la ciudadanía en los próximos días de esta obra? Con respecto al hospital, no está desacelerado. Se paró por un tiempo, pero ha arrancado, diríamos, de una manera muy acelerada, diríamos, porque yo he estado por allá y los trabajos están a plena máquina. Y con respecto a la circunvalación, que estaba paralizada porque había unos problemas, diríamos, había que comprarle unos terrenos a los dueños de los terrenos donde pasa la misma, y ya se resolvió ese problema. También hemos resuelto, hemos resuelto algunas dificultades que teníamos con los materiales para los rellenos, porque en la comunidad, la comunidad de los algodones, ¿me entiendes?, se oponen a que se saque material de ahí. Diríamos, ellos tendrán sus razones para eso, pero ya identificamos tres minas más, y ya se hizo la prueba, y la prueba han dado, y pronto arrancaremos con la circunvalación duramente. Luis, la carretera Río San Juan-San Francisco se espera para este 2020. ¿Cree que la expectativa, se puede iniciar los trabajos en este 2020? Bueno, con respecto a esa carretera, se han hecho estudios, ¿me entiendes?, porque una carretera que tiene muchas, diríamos, cuestiones técnicas, que hay que tener en cuenta, se han hecho los estudios geológicos, en todo su trayecto, esperamos los resultados de lo mismo, y le digo que son de los proyectos que tiene el gobierno, pero que es una cosa muy costosa, y que uno no puede decir que va a iniciar tal día, porque son cosas que hay que someterlas a planes, diríamos, a presupuestos de la nación. El gobierno la tiene pendiente, pero no tenemos tiempo para arrancar. Luis, ya para concluir, los preparativos para la conmemoración del aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, ¿se contará con la presencia del presidente en esta ocasión? Bueno, para nosotros sería un orgullo, ¿me entiendes?, que el presidente viniera, pero no le podemos decir que él viene, porque todavía no ha tomado esa decisión, esperemos que lo haga lo antes posible, pero el acto se va a dar con mucha, digamos, muy bien, lo estamos preparando, tenemos toda una preparación, hay un equipo de personas que está preparando ese día, y le digo que será igual o mejor que lo que se ha hecho antes, y esperemos que el presidente diga que viene para acá, sería muy importante para los provincianos que el presidente venga. Luis, llama la atención, poderosamente la atención, antes se entregaba una ayuda a personas envejecientes de escasos recursos, en esta ocasión, según han expresado varias personas, no se está entregando, ¿a qué se debe esto? Diríamos, un programa que tenía el incumbente anterior, un pequeño programa que se hizo en los últimos meses, ¿me entiendes?, que nosotros no lo hemos descartado, sino una cuestión de presupuesto, de que lo que entra a la gobernación, que un millón de pesos mensuales, no da para cubrir ayudas que llevan a cabo ese mismo millón de pesos, o más, pero nosotros estamos buscando la forma, nosotros andamos buscando la forma de llevar eso a otra institución que pueda continuar con ese programa, pero de manera inmediata, los 60 viejitos más vulnerables, ya no tendrán que venir aquí a la gobernación a subir la escalera, sino que se lo van a mandar a su casa. Bien, muchísimas gracias, ahí escucharon las declaraciones de Luis Francisco Núñez Pantaleón, gobernador provincial por esta provincia, Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Arismendi, la antigua, por las informaciones, bueno, esa respuesta que da el gobernador a preguntas puntuales de lo que está ocurriendo en el área de la construcción de esas dos obras que han sido priorizadas en esta ciudad. Es alentador, bueno, que nos diga que ya iniciaron nuevamente los trabajos del hospital. Si no, y que los obstáculos que tenía la circunvalación también fueron superados, eso es interesante. Muy bien. Bueno, señores, nosotros regresamos mañana, aquí termina de mañana, así es que mañana a las 7 esperamos encontrarnos con ustedes otra vez. ¡Gracias!